Les presentamos a Franco, nuestro otro integrante de la banda que, nada, quiso ser muy divertido hoy. Franco, ¿qué se siente a ser parte de la banda de hoy? La verdad que esto está muy bueno, yo la verdad que me siento muy bien. Estoy muy contento de estar con ustedes, con vos, Chachi, con Chicho y lo demás, ¿no? Estoy muy contento. Me alegró mucho, ¿estás medio congestionado? Sí, la verdad que es muy temprano, para mí que son las 5 de la tarde, sí, la verdad que yo me levanto a las 8, pero bueno. Bueno, claro, te vamos a tomar una pila, ¿no? Sos de salir mucho, ¿no? Sí, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. No sé si se dieron cuenta, pero ¿estás agarrando el micrófono de revés? Ay, me tenés que no te esperarme, pero bueno, yo me voy a despertar. ¿Y qué hacemos para despertarte? Contanos. Y primero, contame cómo es esto, cuando tocamos, la verdad que no me acuerdo, contame bien, por favor. Bueno, a ver, vamos a recordar, vamos a tocar el 22 de diciembre en Dagda, que la dirección es... Lavayol 115. ¡Felocutor! Va a ser a las 21 horas, a más tardar 21, 30 horas, les damos un changüí para que vaya llegando. Pero bueno, la verdad se los recomiendo mucho porque va a estar muy bueno, hay mucha buena onda y temas que les van a volar mal a veces. Sí, Franco, ¿te sentís bien? Tenés la voz muy rara hoy. No, chicos, era un chiste, o sea, soy yo, soy Adri, pero lo que no es chiste es que vamos a tocar el 22 de diciembre en Dagda con la banda de OLE. Así que los esperamos a todos, gracias por venir. Manito, manito, manito. Manito, manito.